Canario Espinosa recuerda que en el Barcelona del 66 al arquero lo desvelaba la traición de un mal amor. A un defensor lo castigaba la memoria permanente de sus deudas de dinero. Al volante central un terapeuta le había explicado que si no cerraba las pupilas era porque temía morirse. Pero él fue el salvador del equipo, lo hizo campeón con su grito de gol. Nosotros fuimos campeones en el 66, yo le hice el gol a la boca ya del empate, con el empate éramos campeones y le hice el gol a la boca. Después Canario se presentó en la oficina del presidente del club en busca de su premio. Fui al almacén, después me han seguido, y vi al escario más allá que salían con llantas en el radio para los carros. Yo también llegué, ya había festejado el triunfo del campeonato, fue un día lunes, estaba Chuchaki. Tengo el plata y me da en cuarenta y pico, y primo. Y veo que esa veneza, y no me quiero atender a mí, pues ya mi rebeldía siempre ha sido rebelde, yo le pego una insultada. A él Pedro Anzenbito. Canario volvió al Barcelona. Fue bicampeón en el 70-71. En el 72 le cayó el diluvio universal. Ahí hubo un poco de cosas turbios, porque Pagarito nunca ha hecho gol en el Grandán, ni en la calle había hecho gol en ese Barcelona. Ahí tenía que ser vendido Montoya, el pastor Montoya, sinvergüenza que era. El pastor Montoya era predicador evangélico, arquero del Barcelona, quien le había entregado su vida al Altísimo. Era evangelista y la mujer iba con bebé a reclamarle la pensión allá al hotel. Entonces era un farsante, era nada más eso. Miserables no son los que padecen miseria, sino los que la producen. Canario una vez castigó a un gerente del Barcelona. Sí no pagaban, porque incluso yo una vez le pegué un cocostazo, le pegué a un gerente, porque iba a cobrar y... Siempre se me escondía, pues bueno, yo que yo... Ya le pegué un cocostazo, le pegué también. Canario Espinosa jugaba de wing izquierdo. Contaba historias de goles que nunca se hicieron. De corners que jamás llegaron al área. De mujeres que se enamoraban de los árbitros. Y de campeonatos que no tenían campeón. Canario Espinosa, soy leyenda.